Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque como sabemos, para las de pedidas, las de Genesis, porque el Mammoth 400 es su forma para decirle adiós al motor tipo V8 de Gemi. Y bueno, como sabemos, esta empresa tejana convierte a la camioneta Pickup Ram 1500 en el último modelo de Mopar, que aún ofrece esta legendaria mecánica en una máquina capaz de quemar literalmente hasta el asfalto, el pavimento. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, las despedidas siempre son dolorosas y más todavía cuando se producen por una causa mayor, o sea, por una causa de fuerza mayor. Y bueno, en el caso de los fanáticos de los coches, como yo, por ejemplo, apenas quedan pañuelos ya para enjuagar un último adiós más a otros tantos icónicos motores de combustión interna que van abandonando para este año. Y bueno, pero eso no viene mal para variar que en esta ocasión la despedida sea alegre. Y bueno, un último hurra a la línea Gemi de profulsores tipo V8. Los monstruosos de ocho cilindros son cámaras de combustión hemisféricas que dieron vida a los emblemáticos coches Mastercard del antiguo grupo FCA, Fiat Chrysler Aeromobiles, lo cual hoy en día es Stellantis, como los dos Charger y Challenger o el Plymouth Roadrunner. Y bueno, eso así es precisamente lo que Genesis acaba de hacer lanzando el Mammoth 400. Y bueno, esta pick-up creada en asociación con el especialista en suspensiones Fox, la Genesis Mammoth 400 toma como base la camioneta pick-up Ram 1500 Laramie. La última sucemento que todavía ofrece un motor tipo V8 Gemi de 5,7 litros, el cual recibe modificaciones como un nuevo sistema de cape adornado con salidas hechas con fibra de carbono que añade algo más de potencia por encima de los 395 CV que entrega como modelo serie. Y bueno, una suspensión Fox Ritec rebaja la altura del suelo de esta pick-up dejándola en cotas similares a la de un coche deportivo con el consiguiente beneficio de estabilidad que proporciona el centro de gravedad más bajo. Y bueno, beneficio que se extiende al apartado estético gracias a las exclusivas llantas que tienen 22 pulgadas y el kit de carrocería que posee faldones laterales y un paragolpes o parachoques, como quieran decirle, delantero más agresivo que casi rosa el suelo con el splitter hecho con fibra de carbono que lo remata por debajo. Y bueno, por último, para la paleta de colores de la Mammoth 400 Genesis, quiso rendir honores a sus inicios como preparador de automóviles de coches, cuando saltó a la fama con sus transformaciones sobre los Dodge Viper. Y bueno, de este icónico vehículo ahora extrae tres de sus colores más señeros, el rojo Viper Red, el blanco Viper White y el azul GTS Flu, que por supuesto puede combinarse con franjas longitudinales. Si encontraste también conocidas Viper Stripe y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.